Un hombre se desmaya cuando descubre lo que su mujer embarazada le ha ocultado. En general, las sorpresas son agradables, especialmente cuando se trata de un embarazo. A veces, sin embargo, el anuncio de un bebé puede ser difícil de digerir, y los futuros padres pueden estar un poco confundidos. Tenemos aquí para ustedes tres historias con las que los padres han tenido que lidiar. Mira este video hasta el final para saber más. Alicia y Chris Barnes Alicia Barnes tenía una agradable sorpresa para su marido, Chris, el día que dio a luz. En realidad fue una sorpresa para ella también. Esto es lo que pasó. La pareja ya tenía una hija de dos años cuando se enteraron de que Alicia estaba embarazada de nuevo. Esta vez era un niño, y cuando la mujer fue al control de las 20 semanas, se le hizo un ultrasonido de su abdomen. Mirando las imágenes en la pantalla, el doctor vio que Alicia no esperaba uno, sino dos bebés. Se lo dijo inmediatamente causándole un gran impacto. Eran gemelos. La pequeña hija de la pareja también tenía sentimientos encontrados. Ella quería tener un hermano pequeño, no dos. El embarazo transcurrió bien, hasta que a las 28 semanas, Alicia tuvo de repente sus primeras contracciones. Aún era pronto, y para empeorar las cosas, su marido Chris estaba fuera por negocios. Así que se perdería del gran momento. La mujer corrió al hospital, y allí los médicos decidieron practicarle una cesárea. Sería más seguro para la madre y los bebés. No obstante, cuando comenzaron la operación, descubrieron algo que no esperaban en absoluto. Aunque estaban seguros de que eran mellizos, en realidad había tres pequeños en su vientre. Así, Alicia dio a luz a trillizos e inmediatamente preguntó si podía llamar a su marido. Chris ya estaba arreglando un vuelo de regreso cuando tomó el teléfono. Vio a su esposa acostada en la cama del hospital, y al parecer tenía una noticia sorprendente para él. La reacción del hombre al enterarse fue maravillosa. Se quedó sin habla y con la boca abierta. Pero estaba visiblemente feliz, y tan pronto como superó la noticia y regresó, comenzó a pensar en una casa y un auto más grandes. Los tres chicos, que se llamaron Brady, Brody y Bo, tuvieron que permanecer en el hospital unas semanas más porque nacieron prematuramente. Pero ahora están bien en casa. La familia Burns está encantada con los recién llegados. Son una gran familia feliz. La madre en Reddit En la siguiente historia no sabemos exactamente el nombre de la madre porque fue compartido anónimamente en Reddit. Pero te la contaremos de todas formas. Acá tenemos a otra mujer que también estaba embarazada. Ella y su marido ya tenían una hija de cuatro años, la cual era un verdadero milagro debido a las dificultades que tuvieron para concebirla. Su sorpresa fue enorme cuando se enteraron de que la mujer estaba embarazada de nuevo porque ya habían perdido todas las esperanzas. Pero lo mejor vendría después. Cuando fueron al primer control, el doctor les dijo que no había uno, sino tres bebés. Por supuesto, hay historias de personas que han tenido quintillizos y aún más. Pero para ser honestos, tres niños al mismo tiempo no parecen algo fácil de asimilar. Sin embargo, esta historia tiene un giro que nadie esperaba. Cuando el padre de los trillizos supo el sexo de los bebés, no se mostró muy entusiasmado. En realidad eran tres chicas, lo que significaba que no habría varones en la familia. El hombre se sintió un poco avergonzado cuando escuchó esto y se aisló por un tiempo. La esposa compartió en Reddit lo que su marido dijo en ese momento. Más tarde, las chicas solo querrán maquillarse para ir a fiestas. Ella no esperaba esta reacción y estaba furiosa con él. Ningún padre debería reaccionar así ante tales noticias, especialmente aquellos que tuvieron tantas dificultades para concebir. En cualquier caso, el padre no ocultó su decepción para disgusto de su esposa. Aparte de la tristeza, ella también estaba particularmente enfadada. Cuando el médico le preguntó cómo deseaba planificar el parto, ella respondió que solo quería tener a su madre en la sala de operaciones. Su marido, por tanto, se perdería el nacimiento de sus pequeñas. Cuando el sujeto le preguntó por qué no debía estar presente ese día, esta le dijo que, si no podía disfrutar de sus hijas, entonces no tenía derecho a estar presente en su nacimiento. El hombre se sorprendió y le rogó que cambiara de opinión. La mujer compartió todo esto en Reddit y recibió varios comentarios. Mucha gente podía imaginar su gran enojo. Después de todo, no era su culpa que estuviera esperando tres hijas. Otros dijeron que su decisión fue bastante dura. Los bebés también eran de su marido. Y si quería estar presente, tenía derecho, ¿no? Unas semanas más tarde, la madre anunció en el foro que había discutido con su marido y que éste había estallado en lágrimas disculpándose sinceramente. Ya no le importaba el sexo de los bebés. Solo quería que nacieran sanos. Ella también se disculpó por amenazar con mantenerlo alejado el día del parto. La pareja ahora se regocija con sus tres hermosas niñas. Nia y Robert Tolbert Nia y Robert Tolbert son pareja desde 2007 y son felices juntos. Esto se hizo aún más evidente cuando recibieron a su primer niño, Shai, en 2011. En 2014 decidieron sellar su amor con una boda y quisieron ampliar la familia. Su deseo se hizo realidad porque el mismo año en que se casaron, Nia se enteró de que estaba embarazada. Alegre y esperanzada fue a su primera visita prenatal, donde le dijeron algo que no esperaba en absoluto. No solo estaba embarazada por segunda vez, sino que ahora tenía dos niños en su vientre. Ella estaba en pleno proceso de formar un verdadero hogar de hombres junto con su marido. Al menos eso es lo que pensaban. A principios de 2015, el nacimiento de Riley y Alexander fue como un caos en la casa. Si un bebé ya genera mucho trabajo, con noches de insomnio, cambios constantes y todos esos bocadillos y bebidas, dos niños al mismo tiempo es mucho más difícil. Estos padres estaban muy contentos de tenerse y apoyarse mutuamente. Disfrutaron mucho la paternidad e incluso bromearon sobre tener otro. Cuatro bebés les parecía un buen número y con eso completarían su familia. No obstante, ninguno de los dos sabía lo que se avecinaba. Robert casi se desmaya. Cuando Nia se realizó otro test de embarazo y dio positivo, estaba ansiosa por decírselo a su marido. Robert también estaba muy contento, pero desafortunadamente no pudo asistir al primer chequeo médico debido a su trabajo. Así que ella fue sola y mientras le hacían el ultrasonido, el doctor le preguntó si había habido nacimientos múltiples en su familia. Él ya le había preguntado esto durante su embarazo anterior cuando estaba esperando gemelos, así que podría ser el caso de nuevo. Pero se trataba de otra cosa. No esperaba solo dos niños, sino tres. Y la mayor sorpresa llegó cuando el doctor anunció el sexo de los trillizos. Todas eran chicas. Nia estaba muy feliz y se dio cuenta de que, de un solo golpe, su familia se duplicó y se equilibró. Tres niñas y tres niños. Sin embargo, no sabía cómo debía contárselo a su marido porque pensaba que éste podría afectarse con la noticia. Por eso, encontró una manera de decírselo amablemente. Hizo un paquete con tres regalos y agregó una carta escrita a mano. Unos días después, lo dejó donde Robert pudiera encontrarlo. El hombre estaba muy emocionado cuando lo vio porque pensó que dentro había aparatos de Fitbit que lo mantendrían en forma, pero no era el caso. Luego, observó las fotos del ultrasonido y tres pijamas de color rosa con los números 1, 2 y 3 bordados. Robert casi se desmaya. Le llevó un tiempo darse cuenta de que su esposa estaba embarazada y que eran trillizos esta vez. En shock, se acostó en la cama. Sin embargo, se recuperaría muy rápido y sería realmente feliz después del nacimiento de Suri, Bailey y Mackenzie. Puedes admirarlos a todos en la cuenta de Instagram de los padres. Con seis hijos, la familia Tolbert ya está completa. Hemos llegado al final de este video sobre mujeres que esperaban a más de un bebé. ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación como esta? Cuéntanos en los comentarios. Notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias.